Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer preferencias de aplicaciones en TCL 30 SE. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema, es la última, y aquí pulsamos la opción Restablecer y pulsamos la segunda opción de aquí Restablecer Preferencias Apps, confirmamos a la derecha y ya están los ajustes y estará establecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te dímito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.